¡Adiós! Por sus 15 años, esta jovencita, que con mucho empeño, con mucho esfuerzo, ha venido preparando. Y quiero invitarnos a todos que nos comportemos, ¿verdad?, como cristianos, como católicos que somos. Es un momento espiritual que para nosotros los católicos es muy grande. Acompañar a sus papás, esta jovencita, Rubín, en esta acción de gracias. Entonces, todos, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bien, pues llenos de alegría ha llegado el momento, ¿verdad?, como familia, darle gracias a Dios. Gracias a todos los que nos acompañan, ¿verdad?, de diferentes medios, que se unen en este día a este momento espiritual, este momento de fe. Pero antes, dígamosle al Señor que nos perdone nuestros pecados. Quiero invitarlos a todos que en un momento de silencio, le pidamos perdón a Dios. Recuerden que estamos en este tiempo de Navidad, que el Niño Dios ha nacido y que nos traiga esa paz que tanto necesitamos para todos, para todos nuestros pueblos, nuestra patria y para cada quien en particular. Todos necesitamos la paz de Cristo. Y dígamosle a todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que en cada punto de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, rico en amor y misericordia, nos perdone a todos nuestros pecados, y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a cantar, y un vino a todos. Es un momento en que estamos todos de pie, pero todos nos ponemos de pie. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Vamos a cantar en gloria, recuerden que estamos, estamos en este tiempo de Navidad. Todos los que juegan y sepan, ayúdenos a cantar. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Tú eres el Señor, tú eres el Cordero, que quitas el pecado, que empiega de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Oremos, Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana, y de modo aún más admirable la restauraste, concedernos compartir la divinidad, y aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, y el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Quedamos un poquito de la atención a la palabra de Dios. Yo creo que para todos nos tiene un mensaje en este día. Que hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Dios, tu Dios es rey. Escucha, tus sentinelas alzan la voz, y todos a una gritan al corotado, porque vengo sus propios ojos al Señor, que retorna al Señor. Prorumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén, descubre el Señor su santo brazo, a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera, la salvación que viene de Maestro Dios. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su tierra y su santo brazo, le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria, y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su libertad hacia el Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclame el concubio al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del alfa, suelen los instrumentos, aclame el son de los carines al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. De la carta a los ceberos, en distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. ahora en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado por medio de su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa el mismo después de efectuar la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas tanto más encumbrados sobre los ángeles cuanto más exceso es el hombre que como herencia le corresponde porque a cual de los ángeles le dijo Dios tú eres mi Hijo, yo te he encendrado hoy o de que ángel dijo Dios yo seré para él un padre y él será para mí un hijo además en otro pasaje cuando introduce en el mundo a su primer peito dice adórenlo todos los ángeles de Dios palabra de Dios y alabamos Señor nos fuimos de ti aleluya 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 un día sagrado ha brillado para nosotros vengan naciones y adórenlo todos los ángeles y adóren al Señor porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra aleluya 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 proclamación del santo evangelio según San Juan gloria aleluya 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 en aquel tiempo ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios ya en el principio en el estaba con Dios todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo había sido hecho por Él. Sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí. Porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha revelado. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Están contentos? Sí. ¿De veras? ¿Un momento consciente? Muy bien. Bueno, un poquito nerviosa, ¿verdad? Como todos. Todos, yo creo, ¿verdad? La familia, todos en estos momentos, ante muchas amas, la verdad nos sentimos nerviosos. No estamos acostumbrados. Pero bueno. Muy bien. Pues yo quiero, en este día, dirigirme, ¿verdad? A toda la comunidad cristiana, aquí presente, que vienen de diferentes lugares, ¿verdad? De nuestra República, de aquí del municipio, y de muchos otros municipios, y de muchos otros municipios, aquí alrededor, ¿verdad? Y también, pues, a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Yo quiero invitarlos, de veras, que este momento, de acción de gracias, sea de verdad un encuentro con Jesús. Jesús. Hemos escuchado su palabra, Luis. Y su palabra nos habla, de que vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Yo creo que, el nacimiento, que acabamos de celebrar, el nacimiento del niño Dios, Él ha venido para traernos a todos, la paz, como les decía al inicio, que tanto necesitamos. Esa paz que necesitamos, y la paz brota, del amor de Dios. Donde a veces parece que lo que reina, es la violencia, la inseguridad. Entonces, por eso, yo quiero invitarlos a todos, para que construyamos, construyamos este mundo, donde reina la paz, donde reina la justicia, donde reina el amor. Yo creo que el nacimiento del niño Dios, de veras, viene para todos, pero tenemos que tener, esa sensibilidad, para recibirlo en nuestro corazón, para recibirlo en nuestra familia, para recibirlo en nuestros hogares. Y yo creo que si nosotros, ponemos nuestro granito de arena, entonces, este mundo será diferente, empezando por nuestras familias, empezando por nuestros hogares, ¿verdad? Si papá y mamá, dialogan, si papá y mamá, junto con sus hijos, buscan, deberas, estrategias, buscan espacios, para que, surjan, esa paz, que tanto necesitamos. El niño Dios, ha nacido, el niño Dios, nos ha traído la paz, vino a los niños, y dice que solamente, aquellas personas, aquellos corazones, que se han preparado, que le han abierto su corazón, allí ha, allí ha, nacido el niño Dios. Ojalá y en todos nuestros corazones, así sea, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, nos invita, dice que de muchas ocasiones, de distintas ocasiones, de muchas maneras, nos habló Dios, en el pasado. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, nos ha hablado, en su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús, que nos invita, a amarnos, amarnos los unos a los otros, como Él, nos ha amado. Yo creo que en el seno de la familia, podemos tener... Gracias mi gente, aquí Matatan, si te gustó el video, dale like, suscríbete, y compártelo. Comenta, tu comentario es importante.